Provocamos la habilitación de estos lugares, que es la máxima pena, ¿no? Y, con posterioridad a la revocación de habilitación, un lugar supuestamente no puede seguir funcionando más. Esta gente siguió funcionando de manera temeraria, ¿sí? Lo cual, para nosotros ya constituye un delito penal, que es desobediencia a la orden de la autoridad pública, que no funcionan más. Y ya el día jueves hemos hecho las respectivas denuncias penales para que estos lugares no funcionen más. Atento que no tienen ninguna medida de seguridad la gente que va a estos lugares, no tienen seguro, no tienen ninguno de los requisitos que cumplen los lugares que realmente están habilitados y trabajan dentro de la ordenanza. Pero hay una realidad, hay que estar en el lugar, ¿sí? Tanto nosotros como la policía se evaluaba cuando se podía desalojar o no desalojar el lugar. A veces, por hacer un desalojo, puede causar un mal mayor. Y entonces se iba evaluando con las fuerzas policiales y entonces uno procedía a la clausura. Sí prohibíamos el ingreso de más gente y empezábamos a evacuar que la gente, a medida que se iba yendo, no entraba más, no entraba más, hasta darle un final. Y esto fue erradicado el día jueves, se sorteó el día viernes y, bueno, algún fiscal durante la semana tomará estudio de la causa y ahí verá si lleva adelante medidas al respecto. Bien, bien. ¿Son los únicos locales que ustedes tienen como identificados como irregulares allí en Córdoba? No, se han revocado ocho habilitaciones en el mes de marzo, principio de abril, de lo cual están bajo su proceso administrativo. Tienen que quedar firmes porque tienen derechos a recursos los administrados. No solo son esos lugares, sí con denuncia penal porque no han acatado las órdenes. Generalmente, una vez que son revocadas las habilitaciones, se acatan las órdenes. En estos dos casos, no. Ahí está. Entonces, por eso se ha tomado la determinación de llegar a la denuncia penal. No es algo común llegar a la denuncia penal. Simplemente, muchas veces, con la revocatoria de la habilitación, que es la pena máxima, se los logra hacer cesar la conducta en contra de la ordenanza. Bien. Secretario, muchas gracias. No, gracias a usted. Ahí está. José María Olmos, secretario de Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba, hablando sobre la denuncia penal. Hoy sale en la tapa de la voz del interior.